Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 39 minutos. Del día 16 de febrero del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, María Dolores Aceves González, Recoberto González Gutiérrez, Carina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireia Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julián Arlet Mariat Alvarado Le informo, presidente, que se encuentran 16 de los 16 sediles, por lo tanto hay quórum, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 2 de febrero del año 2023. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepetlán, de Morelos, Jalisco, y médicos especialistas que colaboran en la Jefatura de Servicios Médicos Municipales con una vigencia a partir del primero de enero al 31 de diciembre del año 2023 de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Residencial Santa Cecilia, localizada en esta ciudad de Tepetitlán, de Morelos, Jalisco, para quedar como se establece en el respectivo dictamen. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto reencarpetado en una superficie de 23 mil 485 metros cuadrados en calles de diversas colonias de la cabecera municipal de Tepetitlán, de Morelos, Jalisco, incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo, siendo ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales adscrito a esta dirección. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto, carpeta asfáltica sobre empedrado, en una superficie de 18 mil 550 metros cuadrados en calles diversas, colonias de la cabecera municipal de Tepetitlán, de Morelos, Jalisco, incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Esto para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales adscrito a la dirección, a esta dirección. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto, carpeta asfáltica, en una superficie de 6 mil 30 metros cuadrados, en calles diversas y colonias de la cabecera municipal de Tepetitlán, de Morelos. Incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales adscrito a dicha dirección. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice el suministro y aplicación de asfalto reencarpetado y carpeta asfáltica sobre empedrado en una superficie de 7 mil 150 metros cuadrados, en diversas calles de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, de Tepetitlán, de Morelos, Jalisco. Incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales adscrito a esta dirección. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Deportes para que se apruebe la celebración de un contrato respectivo para el pago de arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil en todas sus categorías, en los partidos llevados a cabo en las unidades deportivas del municipio de Tepetitlán, de Morelos, Jalisco, con una vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita se apruebe la celebración de un contrato respectivo, con vigencia del 4 de febrero al 31 de diciembre del año en curso, para el pago de arbitrajes de la Liga de Women's League Soccer, con un costo de 350 pesos moneda nacional masiva, menos retenciones. En Liguilla, los pagos se incrementarán al doble en cada categoría, ya que se requiere árbitro central y árbitros asistentes. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 721 millones 347 mil 124 pesos con 54 centavos moneda nacional, a 732 millones 247 mil 124 pesos con 54 centavos moneda nacional, conforme al dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen anexo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la celebración de un convenio entre la Secretaría de Hacienda Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23, provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe la renovación del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la ciudadana María del Carmen Franco González, representante legal del ciudadano José Franco Franco, con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad, donde se encuentran brindando servicios de la Casa del Artesano y oficinas de turismo, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, tal como se establece en el dictamen adjunto. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada, con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 732 millones 247 mil 124 pesos con 54 centavos, a 738 millones 448 mil 823 pesos con 12 centavos moneda nacional, conforme al dictamen anexo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada, con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, donde solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada, pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ávila Camacho, entre las calles Pedro Moreno y Álvaro Obregón, en la cabecera municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 4 millones 264 mil 664 pesos con 91 centavos moneda nacional, conforme con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada, con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada, rehabilitación de pavimentación de empedrado lechereado, con huellas de rodamiento de concreto, con drenaje sanitario en la calle 24 de febrero, en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1 millón 937 mil 33 pesos con 67 centavos moneda nacional, tal como se establece en el dictamen adjunto. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada, con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, donde solicita, se autorice la entrega al organismo público descentralizado, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, en comodato, por un término de 99 años, respecto del predio urbano, espacio público denominado Pozo El Pochote, ubicado en la calle Trueno, número 99, esquina con Aguehue, Aguehote, con una superficie de 219.87 metros cuadrados, según Catastro, y 220.27 metros cuadrados, el título de regularización respectivo. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes y necesarios. Dictamen Q, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada, con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice otorgar al organismo público descentralizado, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, la posición por un término de 99 años, a partir de la firma del instrumento jurídico correspondiente, respecto de una fracción de 400 metros cuadrados, del predio donde se encuentra el espacio público denominado Parque del Charro, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, en tanto se lleva a cabo la regularización del predio para la obtención del título de propiedad correspondiente. Asimismo, se autoricen los demás puntos del presente dictamen. Siguiente punto es el seis, es varios, hay uno, es la solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretarios, regidores. Está a consideración el orden del día. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 2 de febrero del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Gracias, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que, primero, se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, siendo estos los siguientes. Nombre, Gómez Muñoz Daniel, Cardiología, Padilla Padilla Rodrigo, Rehabilitación, González Mariscal José Iván, Psiquiatría, Torres Medina Sinoe, Ginecología, Franco González José Rafael, Oftalmología. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Recoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Issa González, Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, y encargado de la hacienda, municipal y tesorero, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Ññiguez Franco. Presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adecciones, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores y regidoras. El punto es para continuar añadiendo a los médicos que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. En este caso, se agregan el cardiólogo y rehabilitación, Rodrigo Padilla. Ellos son nuevos. Los otros tres ya vienen trabajando con nosotros en años anteriores. Solamente es para que se faculten también a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta, observación, regidores? Gracias. Si no hay ninguna, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. De lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Residencial Santa Cecilia, localizado en esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, para quedar de la siguiente manera. Santa Agapita, Santa Genoveva, Santa Lara, San Herardo, San Nicanor y Santa Ita. Lo anterior, con base en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que los nombres de las vialidades antes citadas fueron analizadas y revisadas por la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, no encontrando inconveniente alguno para su autorización por el Pleno, pues las mismas no se encontraron en ninguna ubicación dentro de la cabecera municipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Yo nada más una me generó duda porque no conozco algunos de los santos mencionados. Ahorita ya le pregunté al síndico de Santa Ita, ya buscó. Es una monja. Es una monja irlandesa, exactamente. También conocida como Santa Ita. Como Santa Ita. Santa Ita. Muy bien. Nada más como dato general. Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Lo que se dice es que no me gusta el venido de San Ita. Ahora. Gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado residencial Santa Cecilia localizado en esta ciudad de Tepatlan, de Morelos, Jalisco para quedar como se establece en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que primero se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto reencarpetado en una superficie de 23 mil 485 metros cuadrados en diversas calles de las colonias de la cabecera municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Incluirá carreos, maquinaria, mano de obra, obra y equipo siendo ejecutado por la jefatura de maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscrito a esta dirección siendo las vialidades especificadas ahí en su dictamen. Es la colonia Aguilillas, calles Gaviota, entre Boulevard, calle Avestruz. Aquí son 4 mil 860 metros cuadrados. Calle Ruiseñor entre Avenida Águila y Tucán 2 mil 100 metros cuadrados. Calle Cóndor entre Tildío y Avestruz 5 mil 565 metros cuadrados. Avenida Águila, entre Boulevard y Calle Golondrina, ahí son 1 mil 890 metros cuadrados. Calle Canario, entre Gaviota y Ávila y Avenida Águila, ahí son 1 mil 50 metros cuadrados, que da un total de 15 mil 465 metros cuadrados. En la colonia del Carmen son las siguientes 12 de diciembre, entre 18 de marzo y 27 de diciembre, de septiembre, ahí son 1 mil 245 metros cuadrados. La siguiente es 12 de diciembre, entre 27 de septiembre y 5 de febrero, ahí son 1 mil 55 metros cuadrados. La siguiente es 5 de febrero, entre 12 de diciembre, al concreto antes de llegar al boulevard, ahí son 1 mil 330 metros cuadrados, en total ahí son 3 mil 630 metros cuadrados. Las siguientes calles, que se encuentran alrededor de la central camionera, andén de la central entre Matamoros y Félix López de Vega, ahí son 1 mil 50 metros cuadrados. La siguiente es Calderón de la Barca, entre Matamoros y Universidad de Salamanca, ahí son 2 mil 540 metros cuadrados, queda un total de 3 mil 590 metros cuadrados. La siguiente es Colonia Centro, entre calle Matamoros, entre Carro Galindo y Ayuntamiento, ahí son 800 metros cuadrados. Y segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículos 14, fracción segunda, 21, 37, y fracción segunda, inciso A, 142, 143, 144 y 145 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con cargo a la partida 241 Productos Minerales No Metálicos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadano Regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Mencionar que se continúa con los trabajos de mantenimiento de las vialidades dentro de la cabecera municipal, las delegaciones y las diferentes localidades. Comentar que se estará trabajando con los dos equipos con los que cuenta el Gobierno Municipal para la aplicación de asfalto. Asimismo, este nuevo listado de vialidades a intervenir se atenderán junto con ya otras autorizadas anteriormente en las sesiones. También hacer su conocimiento que el retraso en los trabajos, de este tipo de trabajos, fue a consecuencia de que uno de los equipos se dañó y apenas llegaron las piezas. Y el otro que se adquirió nuevo, el personal operativo estaba en proceso de capacitación, pero actualmente ya se está trabajando. Por último, comentar que los puntos que vienen, el D, E y F, son sobre el mismo tema. Y en este punto se especifica solamente vialidades que ya cuentan con asfalto. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Agregar, referente al comentario que acaba de hacer el regidor, el día de hoy ya se pudo reparar la asfaltadora, la primera que tenía el Gobierno Municipal, dado que se había descompuesto, se dañaron las bandas. Hace casi dos meses, cuando estaba trabajando la delegación de Tecomatlán, ya llegaron las reflexiones. De hecho, el día de hoy me mandan unas fotos del taller, que ya está lista. El lunes inicia nuevamente con los trabajos de reencarpetado y encarpetado de calles de mantenimiento de vialidades. Y tiene prácticamente una semana que la máquina nueva que habíamos adquirido el año pasado, que ya está reencarpetando calles de la lista de las primeras que habían salido. Ya que el personal, cuando llegó la máquina de enero, estuvo en capacitación por parte de la empresa. Ya se terminó la capacitación y prácticamente tiene una semana que ya está funcionando esa máquina. Vecinos que están en la prolongación González-Gay, por aquel rumbo, si no me equivoco, está trabajando la máquina. Prácticamente, entonces, podríamos decir que a partir de lunes vamos a tener dos equipos trabajando simultáneamente, uno en delegaciones y uno en cabecera municipal. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto reencarpetado en una superficie de 23.485 metros cuadrados de calles de diversas colonias de la cabecera municipal. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, donde solicita primero, se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto carpeta asfáltica sobreempedrado en una superficie de 18.550 metros cuadrados en calles de diversas colonias de la cabecera municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Incluirá carreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Esto para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales adscrito a dicha dirección, siendo las vialidades que se mencionan ahí en su dictamen. Entre ellas es en la colonia Aguillas, las calles Ruiseñor, entre Gaviota y Avenida Águila. Ahí son 1.050 metros cuadrados. La siguiente es Golondrina, entre Gaviota y Avenida Águila. Ahí son otros 1.050 metros cuadrados. La siguiente es Tildío, entre Gaviota y Avenida Águila. Ahí son otros 1.050 metros cuadrados. La siguiente es Colibrí, entre Avenida Cóndor y Tucán. Ahí son otros 1.050 metros cuadrados, que da un total de 5.550 metros cuadrados. La siguiente colonia es del Carmen y es la calle 1 de enero, entre 18 de marzo y 5 de febrero. La siguiente, ahí son 2.410 metros cuadrados. La siguiente es 20 de septiembre, entre calle 18 de marzo y 5 de febrero. Ahí son 2.470 metros cuadrados. La siguiente es 20 de febrero, entre 18 de marzo y 5 de febrero. Ahí son 2.460 metros cuadrados. La siguiente es la calle 30 de abril, entre 18 de marzo y 27 de septiembre. Ahí son 650 metros cuadrados. La siguiente es 27 de septiembre, entre 12 de diciembre y 24 de febrero. Ahí son 1.480 metros cuadrados. La siguiente es 27 de septiembre, entre 24 de febrero y 1 de enero, ahí son 3.530 metros cuadrados, dando un total de 13.000 metros cuadrados. Y segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y artículos 14, fracción segunda, 21 a 37, fracción segunda, inciso A, artículos 142, 143, 144 y 145 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con cargo a la partida 241 Productos Minerales No Metálicos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, tiene el uso de la voz. Solamente comentar que de las 10 vialidades a intervenir, todas se encuentran, como bien lo dicen, empedradas y con estos trabajos ya van a contar con asfalto. Mejores vialidades. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nada más para hacer una aclaración, no sé, regidor Oscar, si es un error de dedo en la suma de los metros cuadrados de asfalto de las primeras cuatro calles, no dan cinco mil quinientos cincuenta metros cuadrados. Cuatro mil doscientos. Entonces, perdón, se corregiría el total de este punto del asfalto a aplicar. En lugar de dieciocho mil quinientos cincuenta, quedarían diecisiete mil doscientos. ¿La otra si da los trece mil cerrados? ¿La otra si da los trece mil cincuenta metros cuadrados? ¿La segunda si da los trece mil cincuenta? Sí. Sí. Muy bien. Son, se corrige, no son dieciocho mil quinientos cincuenta metros cuadrados, sino son diecisiete mil doscientos metros cuadrados en este punto del fraccionamiento Aguilillas y Colonia del Carmen. ¿Alguna otra observación? Permíteme, ¿no? Se »,070, ¿no? Se, —a ver, ahora que sí. S лето, cincuenta, 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 cincuenta. Claro que sí, Dan, no saben sumar. ¿Cuánto es la que se hacen? ¿Cuánto es la que se hacen? ¿Cuánto es la que se hacen? ¿Cuánto es? ¿Sí, SIDAN? ¿Dien mil cincuenta? ¿La que se hace? ¿Se hace un ovecino ríquitos? ¿Se pueden tomar la calculadora? si da regidora gracias regidora, alguna otra observación si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación aclaración mencionada gracias abstenciones perdón, su voto en qué sentido, a favor abstenciones, en contra gracias regidores, se aprueba con 15 votos a favor y una abstención algo le pusieron al café el día de hoy, verdad yo por eso me traje miedo el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto carpeta asfáltica sobre empedrado en una superficie de 17.200 metros cuadrados en calles diversas de las colonias de la cabecera municipal de Tepatlan de Morelos así mismo se autorizan los demás puntos en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicita al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E por favor con gusto presidente inciso E dictamen de la Comisión de Planación Desarrollo Urbano Obra Pública nomenclatura para que primero se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto carpeta asfáltica en una superficie de 6.030 metros cuadrados en calles de diversas colonias de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco incluirá carreos, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria y Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales ha escrito esta dirección las cuales se mencionan ahí en el dictamen la siguiente es la colonia Lomas de San Miguel la calle Octavio Paz entre Amado Nervo y Matías Plasencia ahí son 1.980 metros cuadrados la siguiente es calle González Curiel entre Octavio Paz y Gómez Morín ahí son 550 metros cuadrados dando un total de 2.530 metros cuadrados la siguiente son calles alrededor de la central camionera calles sin nombre entre Calderón de la Barca y Félix López de Vega ahí son 1.250 metros cuadrados la siguiente es Sauces de Arriba calle Sauces Temblón entre La Carretera y Sauces Llorón ahí son 2.250 metros cuadrados y segundo de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y artículos 14 fracción segunda, 21, 37 fracción segunda, inciso A artículos 142, 143, 144, 145 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano o Obras Públicas con cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos es cuanto presidente gracias secretario adelante se van a elegir a los carnelas de Martín presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano o Obras Públicas así no mengla dura tiene el uso de la voz gracias presidente aquí se dan las cuentas gracias nomás comentar que que las cuatro vialidades ya son ya tienen asfalto solamente se va a poner una capa para rehabilitarlas es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra se aprobó por 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto carpeta asfáltica en una superficie de 6.030 metros cuadrados en calles diversas de colonias de la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos asimismo se autorizan los demás puntos en el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F por favor con gusto presidente inciso F dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano Obra Pública Nomenclatura donde solicita primero se autoriza el suministro y aplicación de asfalto reencarpetado y carpeta asfáltica sobreempedrado en una superficie de 7.150 metros cuadrados en diversas calles de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas de Tepatitlán de Morelos incluirá carreos maquinaria mano de obra y equipo esto para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscrito a dicha dirección las cuales se mencionan ahí en su dictamen reencarpetado las calles son las siguientes Madero entre carretera y calle Jesús Villaseñor ahí son 2.450 metros cuadrados la siguiente es Jesús Villaseñor entre Madero y Revolución ahí son 1.250 metros cuadrados la siguiente es Jesús Villaseñor entre 5 de Mayo y Aldama ahí son 950 metros cuadrados queda un total de 4.650 metros cuadrados la siguiente es Carpeta Asfáltica sobre Empedrado y la calle es Independencia entre 5 de Mayo y Carretera ahí son 2.500 metros cuadrados y segundo de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y artículos 14 fracción segunda 21 a 37 fracción segunda inciso A artículos 142 143 144 y 145 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios se faculte con la modalidad de Administración Directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Onelas Martín presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública en Nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente comentar que con estos trabajos que se van a realizar en la agencia de Ojo de Agua y Latillas se completa la obra del ingreso que tenía que ver de recuerdo con las realizaciones de banquetas luminarias drenajes entre otras cosas y digamos que con esto ya queda una obra integral porque va desde la carretera hasta el centro de la agencia es cuanto presidente gracias regidor y creo que también hasta el centro y hasta la telesecundaria también tengo entendido da el circuito completo a la secundaria recordar que el año pasado aprobamos ahí en la agencia hacia el Ojo de Agua lo que fue la construcción de los andadores hasta la telesecundaria desde la entrada además de la renovación de las oficinas etcétera y ya con esta obra ya quedaría prácticamente el circuito completado andadores drenaje calle nueva vamos a decirlo así iluminación etcétera ¿alguna observación o comentario regidores? si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el suministro y aplicación de asfalto reencarpetado y carpeta asfáltica sobre empedrado en una superficie de 7.150 metros cuadrados en diversas calles de la agencia municipal del Ojo de Agua de Latillas de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G con gusto presidente inciso G dictamen de la comisión de deportes para que primero se apruebe la celebración del contrato respectivo para el pago de arbitrajes de la liga de fútbol infantil en todas sus categorías en los partidos llevados a cabo en las unidades deportivas de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del año en curso las categorías son las siguientes Pony y Junior 145 pesos masiva por partido categoría 2010 2011 2012 y 2013 155 pesos masiva por partido y la categoría 2008-2009 170 pesos masiva por partido en la liguilla los pagos incrementan al doble en cada categoría ya que se requiere árbitro central y árbitros asistentes y segundo el presupuesto para la erogación del pago de arbitrajes se tomará del proyecto 71 Tepatitlán deportivo de la cuenta 339 pago de arbitrajes de las ligas y torneos tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atenasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Juliana Arlet María de Alvarado Alvarado presidenta de la comisión de deportes y en el uso de la voz gracias presidente buenas tardes compañeros este punto como ya lo mencionaba el secretario es para el gasto corriente de los pagos de la liga Pony Junior dos mil diez dos mil once dos mil doce dos mil trece dos mil dieciocho y dos mil diecinueve a diferencia del año pasado tuvo un aumento de diez pesos porque tenía varios años sin que se subiera este gasto y viene erogado del proyecto setenta y uno Tepatitlán Deportivo de la cuenta tres treinta y nueve pago de arbitrajes de las ligas y torneos es cuanto gracias regidora ya se queda preguntar regidor regidora es categoría dos mil ocho y dos mil nueve verdad sí perdón sí ya está está muy pequeñitos para los de diecinueve ya para tener liga si era esa su observación regidor sí gracias alguna otra observación o comentario regidores sin ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera se aprueba la celebración del contrato respectivo para el pago de arbitrajes de la liga de fútbol infantil en todas sus categorías del siete de enero al treinta y uno de diciembre del año en curso asimismo se autorizan los demás puntos presentados en el dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto H por favor con gusto presidente inciso H dictamen de la comisión de deportes donde solicita primero se apruebe la celebración del contrato respectivo con vigencia del 4 de febrero al 31 de diciembre del año en curso para el pago de arbitrajes de la liga de women's league soccer con un costo de 350 pesos masiva menos retenciones y en la liguilla los pagos se incrementarán al doble por cada categoría ya que se requiere árbitro central y árbitros asistentes segundo el presupuesto para la erogación del pago de arbitrajes se tomará del proyecto 71 Tepatitlán Deportivo de la cuenta 339 pago de arbitrajes de las ligas y torneos tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias Recoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidora Julián Arlet Mariana Alvarado presidente de la comisión de deportes tiene el uso de la voz gracias presidente este viene en el mismo tenor es para la el pago de arbitrajes de la liga de mujeres son 350 pesos por partido son 12 partidos los que se tienen proyectados por el número de de equipos que tenemos registrados más la fase final es cuanto gracias regidora alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están de acuerdo en la prueba del punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración del contrato respectivo con vigencia del 4 de febrero al 31 de diciembre del año en curso para el pago de arbitrajes de la liga de women's league soccer de conformidad con el dictamen correspondiente es como la champions league de tepa pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y por favor con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 721 millones 347 mil 124 pesos con 54 centavos a 732 millones 247 mil 124 pesos con 54 centavos moneda nacional conforme lo establecido en el dictamen respectivo y ahí se encuentra en su legajo la el cuadro descriptivo de tales cuentas que da un total de 10 millones 900 mil pesos es cuanto presidente muchas gracias secretario como lo mencionó el secretario es la ampliación del presupuesto y en los puntos siguientes se muestra las partidas para las que se requiere la ampliación regidores alguna pregunta comentario si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se ha aprobado por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 721 millones 347 mil 124 pesos punto 54 centavos a 732 millones 247 mil 124 pesos punto 54 centavos conforme al dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso jota con gusto presidente inciso jota dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan la ampliación número 1 es presupuestal es por la cantidad de 2 millones 900 mil pesos del proyecto 85 mantenimiento del parque vehicular adscrito a la jefatura del taller municipal conforme al cuadro descriptivo que se encuentra en sus manos que da la totalidad antes mencionada de 2 millones 900 la siguiente ampliación es la 2 y es por la cantidad de 2 millones 800 mil pesos de la partida 326 arrendamiento de maquinaria y otros equipos del proyecto 89 mantenimiento de vialidades y caminos rurales lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el arrendamiento de un módulo de maquinaria para la aplicación de carpeta asfáltica en diversas calles de la cabecera municipal la siguiente la siguiente ampliación la siguiente ampliación es la número 3 por la cantidad de 5 millones 200 mil pesos de la partida 241 productos minerales no metálicos del proyecto 89 mantenimiento de vialidades y caminos rurales lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de asfalto de asfalto y emulsión para aplicar en diversas calles de la cabecera municipal es cuanto presidente muchas gracias secretario de aquí regidores como acaba de mencionar el secretario 2 millones 900 mil pesos son para el taller municipal 2 millones 800 mil para el arrendamiento de maquinarias y otros equipos y 5 millones 200 mil pesos para la compra de asfaltos para continuar con el mantenimiento de vialidades en el municipio completo alguna pregunta o comentario si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra gracias licenciado Ramón su voto fue a favor gracias se aprueba por 15 votos a favor y un voto en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la celebración de un convenio entre la secretaría de la hacienda pública del poder ejecutivo del estado de jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23 provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo la vigencia del presente convenio será a partir de la autorización del presente punto y concluirá hasta el 31 de diciembre del año 2023 tercero se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico respectivo es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez integrante tiene el uso de la voz sí buenas tardes compañeros con su permiso ciudadano presidente para mencionar que este punto es para donde se solicita se apruebe la realización del del convenio entre la Secretaría de Hacienda Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Galisco y nuestro municipio esto para tener acceso a recursos del subsidio del ramo del ramo 23 que estos recursos provienen de lo recaudado por el Estado por lo concerniente a regularización de vehículos usados de procedencia extranjera es un programa federal al cual los municipios tienen acceso todo lo que se recaude en este municipio bajo este concepto el municipio tiene acceso a ellos a los mismos y se deberán de utilizar para el mantenimiento a las ciudades del municipio es cuanto gracias regidor alguna pregunta comentario regidores gracias y no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad por unanimidad de los presentes dado que hay una ausencia el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración de un convenio entre la Secretaría de Hacienda Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y este municipio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatial de Morelos Jalisco asimismo se autorizan los demás puntos en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L con gusto presidente inciso L dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que donde solicita primero se apruebe la renovación del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la ciudadana María del Carmen Franco González representante legal del ciudadano José Franco Franco mediante poder número 15 mil 383 de fecha 25 de enero del año 2022 pasada ante la fe del notario público número 2 la maestra Gabriela García Medel en esta municipalidad el día 25 de enero del año 2022 con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad donde se encuentran brindando servicios la Casa del Artesano y oficinas de turismo esto con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023 segundo dicho contrato será por la cantidad de 12 mil 960 pesos mensuales de los cuales el monto de 7 mil 960 se erogará por parte de este municipio del proyecto 169 renta oficinas de turismo partida 322 arrendamiento de edificios y los otros 5 mil pesos serán cubiertos por los artesanos que se encuentran instalados en el inmueble antes mencionado y tercero se facultan a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Misa González Atanasio Ramírez Torres todos ellos en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario esto es para llevar a cabo la firma del convenio por lo que es la renta de la casa del artesano donde el municipio hubo una parte de los artesanos otra y convención al secretario para que se facultan a los representantes del municipio para llevar a cabo dicho contrato se tocaron algunos puntos en comisión algunas observaciones que se hicieron por parte de la regidora Susana en cuanto a revisar la si hubo algún cambio en el acuerdo original de ayuntamiento está revisando y otro punto que se le comentó a sindicatura ya se tuvieron un contacto y a la hora de firmar el convenio es donde se va a tratar el punto que se mencionó en la comisión sobre que se le dé el mantenimiento a las áreas dañadas que protección civil está recomendando dar mantenimientos en dicha finca alguna pregunta o comentario regidores adelante regidor gracias entonces si aprobamos la cantidad y si en la acta en la sesión de ayuntamiento donde dice que demos al 50% tendríamos que volverla a subir al pleno del ayuntamiento porque entonces quedaría al 50% o sea en la administración no sé con quién comentó Susi era al 50% entonces si aprobamos las cantidades ahorita y si sale esa acta pues donde es al 50% vamos a continuar con el pago de los 7500 o vamos a hacer efectiva la la aprobación del ayuntamiento en aquella ocasión gracias regidor como comentó la regidora Susana fue en la administración 1518 donde se inició este convenio cuando se recibió esta administración en octubre del 2021 ya existía esa diferencia en las cantidades que se pagaban desde el 2021 en cuanto a la renta de la casa del artesano o sea ya no era 50-50 como menciona la regidora que originalmente era en el acuerdo que se realizó por lo que tuvo que haber una modificación que es lo que se está revisando en todo caso de que no hubiera la modificación nosotros tendríamos que hacer esa modificación para continuar con el pago que se está estipulando Adelante regidor Arturo Sí, gracias presidente con su permiso yo creo que aunque en el pasado se haya acordado de otra manera pues este acuerdo pues tiene la validez para ejercerlo durante este año entonces un acuerdo en el pasado pues ya ya pasó y de hecho cada año se tiene que estar renovando y el que vale es el que estamos autorizando nosotros en este momento es cuanto Gracias regidor Adelante regidora Susana Sí, me queda me queda claro solamente yo la única observación que hice en el camino fue cómo fue que se fue modificando y si hubo acuerdos de ayuntamiento posteriores para que sea ya distinto al original Sí, gracias lo que menciona regidor en el acuerdo original puede ser que se acordó 50-50 de ese año pero año con año se ha tenido que modificar o en este caso probar cada uno de los contratos que se han firmado se está revisando pero de igual forma si tuviera que hacer alguna modificación se hace pero la propuesta como se está haciendo ahorita es quedar de esa forma ¿Algún otro comentario regidores? Si no hay ningún otro comentario les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor Gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la renovación del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y la ciudadana María del Carmen Franco González con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad donde se encuentran brindando servicios la casa del artesano y oficinas de turismo con vigencia del primero de enero al 31 de diciembre del año 2023 tal y como se establece en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M por favor con gusto con gusto presidente inciso M dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se autorice la ampliación presupuestal de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 732 millones 247 mil 124 pesos con 54 centavos moneda nacional a 738 millones 448 mil 823 pesos con 12 centavos moneda nacional conforme a la tabla ahí descrita queda una diferencia de 6 millones 201 mil 698 pesos con 58 centavos es cuanto presidente muchas gracias secretario esta nueva ampliación regidores es para tener la suficiencia para las partidas de los puntos que a continuación se van a presentar alguna observación o comentario si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 14 votos a favor y una abstención hay una ausencia quedará así 2 13 1 entonces son perdón son 13 votos a favor ya que hay dos ausencias y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la presión del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de 732 millones 247 mil 124 pesos con 54 centavos a 738 millones 448 mil 823 pesos con 12 centavos conforme al dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso n con gusto presidente inciso n dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita primero se autorice la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ávila Camacho entre calles Pedro Moreno y Álvaro Obregón en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 4 millones 264 mil 664 pesos con 91 centavos una nacional con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación las 50 mil 300 participaciones federales segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadanos regidores caronelas martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente la rehabilitación de estabilidad incluye además de la pavimentación con concreto hidráulico la construcción y ampliación de las banquetas la alineación de las mismas con la primera etapa instalación de alumbrado público jardinerías balizamiento y lo necesario para contar con la accesibilidad universal y la superficie total intervenir son 1504.15 metros cuadrados es cuanto presidente gracias regidor arbolado también verdad muchas gracias alguna observación o comentario regidores muchas gracias va la segunda etapa de la calle vila camacho les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra se aproba por 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto licitación ejecución y adjudicación correspondiente a la obra denominada pavimentación con concreto hidráulico de la calle vila camacho entre las calles pedro moreno y álvaro brigón en la cabecera municipal de tepatitlán de morelos jalisco por la cantidad de 4 millones 264 mil 664 pesos con 91 centavos de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso o con gusto presidente inciso o dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obras públicas y nomenclatura para que primero se autorice la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada rehabilitación de pavimentación de empedrado lechereado con huellas de rodamiento de concreto con drenaje sanitario en la calle 24 de febrero en la delegación de tecomatlán en el municipio de tepatitlán de morales jalisco por la cantidad de un millón novecientos treinta y siete mil treinta y tres pesos con sesenta y siete centavos de una nacional con cargo a la partida seiscientos quince construcción de vías de comunicación las cincuenta mil trescientos participaciones federales y segundo esto de conformidad con el artículo veintisiete de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nuelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente comentar que esta obra incluye la preparación del sitio con una cama de tepetate de quince centímetros de espesor la aplicación de doscientos cuarenta metros cuadrados de pavimento de veinte centímetros de espesor con concreto premezclado MR45 y trescientos cincuenta y dos puntos cinco metros cuadrados de empedrado a base de piedra de doce a veinte centímetros sin cada envase de tepetate y lechereada con arena de río y cemento de la misma forma esta obra incluye setenta y cinco metros de lineales de red de alcantarillado con un diámetro de diez pulgares es cuanto presidente gracias regidor alguna pregunta o comentario regidores gracias nada más comentar que esta obra completa el circuito en la delegación de Tecomatlán desde el centro hasta la telesecundaria el año pasado se habían aprobado los andadores hasta la telesecundaria y se asfaltó la calle que va desde el centro hasta la calle veinticuatro de febrero que es la que falta de intervenir para poder llegar a la telesecundaria a hacer un circuito desde el centro de la delegación si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra gracias regidora y holanda su voto es en qué sentido perdón no vi se aprueba por 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto licitación ejecución y adjudicación correspondiente de la obra denominada rehabilitación de pavimentación de empedrado lechelado con huellas de rodamiento de concreto con drenaje sanitario de la calle veinticuatro de febrero la delegación de Tecomatlán en el municipio de Tecomatlán de Morelos Jalisco por la cantidad de un millón novecientos treinta y siete mil con treinta y tres pesos y sesenta y siete centavos tal y como se establece en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso p con gusto presidente inciso p dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita primero se autorice la entrega al organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en como dato por un término de noventa y nueve años respecto del predio urbano espacio público denominado Pozo del Pochote ubicado en la calle Trueno número noventa y nueve esquina con calle Aguejote con una superficie de doscientos diecinueve punto ochenta y siete metros cuadrados y según catastro y de y de doscientos veinte punto veintisiete metros cuadrados según el título de regularización respectivo y segundo se autorice el presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero para que suscriban el contrato de comodato respectivo así como los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de dicho acuerdo es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente hago el conocimiento de todos que uno de los requisitos básicos de la comisión nacional del agua para regularizar una situación de una fuente de abastecimiento en este caso de un pozo profundo es contar con la propiedad o el comodato del lugar donde se ubica el pozo en este caso se busca reubicar o reocalizar volúmenes ya dados al municipio o sea solamente de los que ya tenemos asignados los vamos a reubicar es cuanto presidente muchas gracias regidor ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores? gracias si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la entrega al organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán en comodato por un término de 99 años respecto del predio urbano espacio público denominado Pozo el Pochote de esta ciudad de conformidad con el dictamen presentado ahora sigue el punto de capilla regidor pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q con gusto presidente inciso Q dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice otorgar al organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán la posesión por un término de 99 años a partir de la firma del instrumento jurídico correspondiente respecto de una fracción de 400 metros cuadrados del predio donde se encuentra el espacio público denominado parque del charro este ubicado en la delegación de capilla de guadalupe en tanto se lleva a cabo la regularización del predio para la obtención del título de propiedad correspondiente y segundo se autorice al organismo operador de Aztepa para que este con sus propios recursos lleve a cabo la perforación y equipamiento de un pozo profundo en el predio de 400 metros cuadrados del espacio público denominado parque del charro el cual se ubica en la delegación de capilla de guadalupe de este municipio tercero dicha posesión queda sujeta a la condición resulatoria de que en su momento que el inmueble otorgado deje de utilizarse para los fines autorizados en este punto segundo la posesión quedará revocada y este pasará de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco sin necesidad de resolución judicial cuarto se autoriza el presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de dicho acuerdo es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar se quiere perforar este pozo en Capilla de Guadalupe en el Pacto del Charro y para poder realizar los trámites ante la Conagua se requiere también de la misma forma que el punto anterior tiene la propiedad o el comodato del mismo es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene algún comentario observación regidores adelante síndico muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos como comentario abonando al tema como lo comentó estamos en la comisión y lo revisamos en el área jurídica y en el área de Hacienda y Tesorería Municipal donde este junto con Aztepa donde se llegó a la conclusión de que en este caso hay que hacer un contrato de cesión de derechos de posesión pero ya queda estipulado en la cláusula primera en tanto se lleva a cabo la regularización del predio para la obtención del título de propiedad correspondiente es decir para la siguiente sesión de ayuntamiento tendríamos que darle seguimiento darle alcance a este acuerdo de ayuntamiento para iniciar los trámites de regularización establecido en la ley para la regulación y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco y a su vez autorizar a la jefatoria de ordenamiento territorial urbano realizar la subdivisión del predio urbano esto como seguimiento a este punto de acuerdo es cuanto muchas gracias síndico alguna otra observación o comentario sin ninguna otra observación antes de someterlo a votación a mí sí me gustaría hacer un comentario digo un dato informativo nada más hay un documento que aparece en el punto el cual menciona dice por medio del presente hacemos de su conocimiento que el ayuntamiento de Tepatlán de Morelos Jalisco es propietario y poseedor desde hace aproximadamente 60 años del predio urbano que se ubica en la delegación de Capilla de Guadalupe denominado Parque del Charro que tiene una superficie de 11.794 metros cuadrados dentro de las siguientes medidas y linderos omitiré esa parte con la calle Hidalgo quebrando hacia el oriente dando vuelta en línea recta en dirección norte-oriente y vuelve a quebrar hacia el norte etcétera el predio anteriormente descrito no se encuentra en el padrón catastral del municipio razón por la que le solicitamos se inscriba y se le asigne su cuenta a favor del ayuntamiento de Tepatitlán este oficio dirigido a quien entonces será director de Catástrofe Municipal Salvador Santana García y firmado por el presidente municipal Digoberto González Martínez padre de nuestro actual síndico y el licenciado Ramón González González secretario y síndico en aquella administración nada más como como dato informativo les pido les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar al organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán la posición por un término de 99 años una fracción de 400 metros cuadrados del predio donde se encuentra el espacio público denominado Parque del Charro ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio 1 con gusto presidente punto 1 de varios solicitud de la fracción del partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 542 2021 diagonal 2024 aprobado el día 2 de febrero del año 2023 únicamente en el proyecto 23 Fais MUN 0 93002 debido a que por error se menciona que el tramo a realizar es calle Constitución de la calle Porfirio Díaz a calle Zaragoza el cual ya está realizado y el tramo faltante es calle Constitución de la calle Zaragoza a calle Juárez por lo que dicho dictamen queda de la siguiente manera primero se autorice la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con los recursos del programa Ramos 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2023 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutados en el año 2023 por la jefatura del ramo 20 y 33 de las cuales se describen en el cuadro descriptivo que tienen en sus manos y segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base a los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social publicados el día 12 de enero del año 2023 en el diario oficial de la federación es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nuelas Martín tiene el uso de la voz gracias solamente comentar que se detecta el error en el acuerdo de ayuntamiento donde se autoriza esta obra y para dar cumplimientos a las auditorías posteriores se requiere modificar la ubicación de la esta segunda etapa de esta obra y como referencia digamos que es la segunda etapa y la segunda calle gracias regidor alguna pregunta comentario regidores si no hay pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto abstenciones en contra gracias se aprueba por 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento 542 guión 2021 diagonal 2024 para quedar como se presentó en la solicitud respectiva nada más antes de terminar se omití en el comentario informativo del documento que le di lectura del 25 de julio de 1996 que quien redactó fue nuestra compañera regidora Susana Jaime Jaime aquí dice esa letra es de Lichita ella todavía escribí en esa fecha el oficio es CJM el oficio aquí está como dato informativo nada más de los compañeros regidores muchas gracias no habiendo más asuntos a tratar se va por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 52 minutos del día 16 de febrero del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 2 de marzo del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presencia municipal muchas gracias a todos y buenas noches gracias gracias gracias